Bueno, y también te tengo que contar, en a buenas horas, ¿qué te tengo que contar? Pues te tengo que contar más asuntos de la actualidad. Y esa actualidad pasa por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible porque dentro de los parámetros que encontramos para un mundo mejor, con esa vista puesta en el año 2030, uno de esos parámetros importantes es erradicar la pobreza. Y hoy, en el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza, pues hay que tenerlo muy en cuenta como objetivo de desarrollo sostenible también, en una Agenda Canaria que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Se trata de la estrategia de todas las personas, colectivos, organizaciones y sectores institucionales para transformar nuestro actual modelo de desarrollo y acercarlo a los parámetros de sostenibilidad y resiliencia. Es una guía para acometer, pues, en el decenio 2021-2030, en este caso ya 2022-2030, necesita, pues, en estos años que nos quedan hasta ese 2030, las transiciones profundas que nos permitan hacer frente a los grandes desafíos que nos enfrentamos. En definitiva, una herramienta que facilite a todos los agentes territoriales de Canarias, tanto públicos como privados, pues para moldear, mejorar e implementar planes de acción a favor del desarrollo sostenible, tanto, como digo, públicos como privados. Muy importante, la participación y entrar en la página canarias2030.org que puedes ver ahora mismo en pantalla, donde vas a encontrar toda esta información y donde también, pues, vas a darte cuenta de lo importante que es esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, como muestran en este vídeo, que a continuación vas a poder observar aquí en A Buenas Horas, con los detalles de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. En los últimos años, todo el mundo habla de mí, aunque muy pocas son las personas que me conocen realmente. Soy la sostenibilidad. Igual me imaginabas en un lugar más verde, ¿a que sí? Pero soy mucho más que cuidar el medio ambiente. También lucho por la igualdad y contra la brecha de género, potencio la innovación tecnológica y científica, fomento una industria responsable, impulso el equilibrio económico para lograr unas islas más prósperas y apoyo nuestra cultura como soporte para el desarrollo local. Se acerca el 2030 y estoy en tu agenda cada día. Sí, sí, en la tuya también. Porque todo esto no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Pues ya sabes, canarias2030.org. En esa página vas a encontrar toda la información y también formar parte, formar parte de ella, porque tu participación cuenta y es tremendamente relevante para llegar a ese objetivo del año 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!